Buenas, mi nombre es Andrés Molina, este es un video para la materia de guitarra, estamos en la fase 4, evaluación final, análisis y repertorio guitarrístico. En esta ocasión elijo la ruta en la cual hay que resaltar los aspectos importantes y relevantes de 5 obras seleccionadas que han sido creadas para el instrumento de la guitarra, de cualquier época y estilo y considerado único. Prácticamente las 5 obras en que yo elegí tenemos prácticamente son 5 festivales en los cuales se hace halago al instrumento de la guitarra. Las 5 obras son el Festival de la Guitarra en Córdoba, el Festival de la Guitarra de Sevilla, el Festival de la Guitarra Sierra Morena, el Festival Internacional de Orquestas de Guitarra, Piogi y el Festival de Granada. En cada una vamos a verla, por ejemplo aquí tenemos el Festival de la Guitarra de Córdoba, pues en el cual su origen data del año de 1981, en el cual el guitarrista Paco Peña marca los inicios de dicho festival, lo que comenzó siendo una secuencia de conciertos improvisados, se ha convertido en un reconocido festival de éxito internacional. El festival es un homenaje al instrumento que tantas obras de arte nos ha dado de la guitarra. En su amplio programa se realizan conciertos, conferencias y formaciones en torno a los diferentes tipos de guitarra. Aquí vemos por ejemplo algunos, un evento que fue en los cuales se presentaron grandes guitarristas de diferentes géneros, tanto como de rock, folclore y diferentes de flamenco. Entonces vemos que es un festival bastante amplio de géneros. También tenemos el Festival de la Guitarra de Sevilla, el cual se ha convertido en pasaje obligado de los Jóvenes Promesas con una participación de más de 260 guitarristas, venidos de diferentes nacionalidades, más de 40 nacionalidades. En estos festivales se generan más de 190 conciertos y ya llevan más de 10 ediciones. Este festival fue creado para jóvenes artistas nacionales e internacionales. Son unos conciertos didácticos que se han beneficiado a más de 1.800 niños sevillanos. Aquí vemos alguna portada de las diferentes ediciones que se han emprasmado en este festival. También tenemos el Festival de la Guitarra de Sierra Morena, que es un festival distinto en el que se ofrecen varias vertientes musicales y culturales, entre las que encontramos conciertos, cartas musicales y clases magistrales. Se acoge las cartas de vino, musicalizadas, tierra de sabor, música y experiencias sensoriales que se unen para dar notas y armonías a los sabores locales. Aquí también vemos otra imagen de uno de los eventos que se realizan en el año 2019. También tenemos el Festival Internacional de Orquestas de Guitarra. Este es un festival internacional de orquestas de guitarras. Es un evento único, además de ser también pionero en el mundo por su carácter de festival, en el cual nació en un escenario para mostrar talentos de una fundación y desarrollo humano que fomenta la educación y cultural como derecho primordial de jóvenes y niños. Además, la realización de este festival es nacional. Se ha realizado un evento en Cali y otros en Bogotá como principales ciudades a nivel mundial de las guitarras, la música y el arte, pues ya que se hace la música universal, un espectáculo que contribuye a la formación de públicos. Y por último, tenemos el Festival de Granada, en el cual se presenta pues a música, danzas y que en el cual es uno de los más antiguos, que data desde el año de 1883, en el cual se aceleraba en el Palacio de Carlos V durante las fiestas de Corpus Christi que dieron a la ciudad de la primera oportunidad de conocer y disfrutar del gran repertorio musical europeo a grandes orquestísimos. Este festival ofrece festivales en Ventura 28 días, en el cual se generan 96 espectáculos de música y danza. También es bueno por lo que el tema de casi todos son de entrada libre y su programación se estructura como las dos ediciones, tienen varios siglos. Bueno, esta es la bibliografía en la cual se recopilaron toda la información de estos festivales. Entonces, muchas gracias y hasta en la próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.